4 minutos recibimos en el sol de la mañana al señor gobernador de puerto rico alejandro javier garcía padilla con quien vamos a conversar de inmediato en el sol de la mañana gobernador bienvenido bienvenido a la república dominicana como se siente me siento como en mi casa usted conocía desde luego conocía república dominicana alguna vez estado muchas veces la primera vez que vine a la república dominicana fue a santiago de los caballeros jugando baloncesto más joven más joven pero dramáticamente más tendría yo 16 años entonces jugaba de un equipo de baloncesto de puerto rico ganamos el torneo de allá nacional entonces vinimos acá a jugar y jugamos me encantó nos quedamos en casa de los jugadores de santiago y la verdad es que desde entonces quedé prendado decíamos que cuba y puerto rico son de un pájaro el gobernador y santo domingo es el corazón qué tal su encuentro ayer con el presidente danilo medina de primer orden tenemos una amistad ya de muchos años yo conozco nos conocemos desde antes de ser respectivamente presidente y gobernador y en qué circunstancias en un viaje que él dio a puerto rico hace mucho tiempo y conozco de obviamente no solamente su intención sino de cómo estaba aplicando las medidas que han tenido tanta aceptación aquí en la república dominicana y hablamos principalmente de cómo volver a subir o continuar subiendo lo hemos estado haciendo estos 20 meses el intercambio comercial entre puerto rico es terrible cuando yo gané la elección y tomé posición como gobernador el intercambio comercial había bajado a 700 millones de dólares al año al año de 2 mil millones que estuvo en la década del 80 y por qué esta reducción tan drástica por dos razones principales hubo alguna falta de voluntad en los gobiernos en el camino de ambos ambas partes en algunos hubo gobiernos en la república dominicana con voluntad hubo algunos gobiernos en puerto rico con voluntad pero nunca se coincidió o nunca se tuvo tanta como debió tenerse pero si gobiernos con voluntad hubo ahora bien también el gobierno de puerto rico en una movida política muy 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 grave le devolvió a los estados unidos voluntariamente una sección del código de renda interna federal que se llamaba la sección 936 que hacía algo que ustedes recordarán que se llamaba las plantas gemelas pues eso redujo el intercambio cuando se eliminaron las plantas gemelas voluntariamente porque fue una cosa trágica ese fue un gobierno que hubo en la década del 90 que nos costó más de 100 mil empleos a puerto rico y pues hizo que se redujera ahora bien mientras yo he sido gobernador y Danilo Medina ha sido presidente hemos logrado aumentar ya de 700 a casi 1200 y en la reunión de ayer estábamos hablando de las estrategias que necesitamos para volverlo a subir a 2 mil millones en los próximos 24 meses ese fue el primer tema de la reunión hablamos también de cómo lograr un mejor intercambio académico ya existe de manera un poco silvestre un intercambio académico pero queremos fomentar el posgrado que los estudiantes dominicanos puedan tengan una beca que creemos para estudiar posgrado en puerto rico y viceversa de la misma manera cómo lograr aumentar el intercambio cultural no hace sentido que la república dominicana no sea el principal socio cultural puertorriqueño y viceversa somos países no solamente hermanos sino vecinos vecinos inmediatos y aumentar la seguridad en el canal de la mona para evitar el tráfico de drogas nosotros en Puerto Rico hemos logrado reducir 30% de los asesinatos en los últimos 20 meses pasamos de tener pero en eso lo percibe la población aparte de la cifra en sí lo va percibiendo lo va percibiendo hay más que hacer la población no está conforme y tienen razón en no estarlo hay mucho más que hacer pero tuvimos los años de más crimen en la historia de Puerto Rico fueron 2010, 2011 y 2012 en los tres años tuvimos más de mil asesinatos al año que para la población de Puerto Rico era una epidemia ahora pues hemos logrado reducirlo ya en 30% y pues en gran medida se debe a que hemos logrado aumentar la incautación de droga ilegal en las costas y en los puertos en 300% pero queremos hacer más queremos ir más a la vez hemos reducido el desempleo de 16.4% que estuvo en promedio durante el gobierno anterior llegó a estar en 18% pero en promedio 16.4% a 13.1% ha tenido altas y bajas o sea hay meses que sube el desempleo pero las bajas han sido más que las alzas y hemos logrado ir bajando el desempleo Merton señor gobernador debido a que regularmente hay afluencia de inmigrantes lo que a ustedes le llaman los mojaditos los dominicanos se le llamaba así ya no ya no yo he ido erradicando todos esos estigmas porque era como despectivo de hecho le llamo le llamo inmigrantes con estatus migratorio informal ok ni siquiera eso de ilegales señor para mí no hay seres humanos ilegales son seres humanos no son el partido de Luis Muñoz Marímeras así mismo y lo mojadito recordando porque llegaban mojados porque venían por el mar exactamente y la tiranteja era tan grande con los dominicanos allá en Puerto Rico como es con los haitianos aquí en la república dominicana si ahora va cambiando ok va cambiando bueno que bueno como se ha logrado detener un tanto esa migración de dominicanos hacia Puerto Rico mira migración ilegal ilegal vamos vamos a atender el asunto gracias no la migración si es ilegal ellos no son ilegales pero la migración si porque no va legalmente si mira en primer lugar nosotros hemos y quiero voy a llegar ahí a donde a donde está su pregunta pero hay unas premisas que hay que observar si nosotros hemos establecido lo que llamamos el gobierno de la gente el gobierno de la gente de la gente de la gente si ese era de un líder dominicano el doctor Peña Gómez primero la gente primero la gente yo sé el mismo lema en mi campaña primero la gente primero la gente oh igual que Peña Gómez igual que Bill Clinton igual que Bill Clinton porque el people fear fue Bill Clinton claro entonces vamos a de nuevo la misma filosofía de Muñoz Marín Muñoz Marín es un gran amigo del pueblo dominicano fue muy amigo del profesor los recibió cuando le dieron el golpe de estado que ayer se cumplieron de hecho déjeme decirle déjeme decirle un paréntesis histórico estaba la señora esposa la primera dama de la república la esposa del presidente Bosch en Puerto Rico cuando le dan el golpe doña Carmen y el presidente el gobernador Muñoz Marín envía a que le escorten acá para que los golpistas no le vayan a hacer nada a ella al presidente de la cámara de representantes Santiago Polanco Abreu y al presidente del colegio de abogados de Puerto Rico Manolín Abreu a escortarla acá Santiago Polanco Abreu era mi padrino de bautismo oh ok o sea que y yo soy conoces bien y conozco bien el dato y conozco y soy fanático de la historia dominicana entonces quizás un poco por esa hermandad que desde niño me inculcaron mis padres de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a la fortaleza en Puerto Rico pasar una orden ejecutiva que impide que se le pregunte a una persona sobre su estado migratorio sobre su estatus migratorio cuando lleva a sus niños a la escuela usted puede llevar a los niños a la escuela pública en Puerto Rico y no se ni se está prohibido preguntar nadie le puede negar la educación si es su estatus migratorio es formal o es informal nadie es ilegal te están dando cátedras que a los haitianos pero los haitianos están en nuestras escuelas y en nuestros hospitales siga, siga como que me gusta lo que están haciendo igual 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 en los hospitales ¿me están oyendo? yo quiero yo quiero que las mujeres dominicanas vayan a dar a luz a los hospitales yo quiero que vayan a recibir atención prenatal y que nadie le pregunte su estatus está prohibido que bien estoy yendo pasamos legislación y con muchísimo gusto la firmé en agosto de este año independientemente del estado migratorio yo me voy para Puerto Rico yo estoy ilegal del estatus migratorio de la persona tiene derecho a tener licencia de conducir ¿también? sí señor no importa su estatus porque en Estados Unidos le están echando para atrás eso puede manejar con la de aquí la licencia de allá pero si llega independientemente de cómo llegue puede obtener su licencia ya miles de personas han ido a buscar información ya cientos de inmigrantes con estatus migratorio informal tienen su licencia de conducir ahora bien su pregunta fue otra sí sí yo estoy y uno de los temas que atendí con el presidente Medina y quiero decirlo como es el canal de la mona es peligrosísimo es un asunto de humanidad impedir que hermanos dominicanos y hermanos haitianos y hermanos cubanos traten de utilizar ese mecanismo para entrar y quiero llamarlo por su nombre porque sé que ustedes los dominicanos los escuchan los señores que utilizan ese mecanismo para mercadear con seres humanos y llevarlos en yolas a través del canal de la mona son unos trubanes unos rufianes son gente mala que se presenta de manera agradable y cortés pero a mitad de camino los echan al mar y llevan otra cosa llevan droga utilizan a los dominicanos a los haitianos a los cubanos en esa yola como escudo humano son gente desagradable que yo hago todo lo que puedo para atraparlos y meterlos presos y botar la llave o sea y se lo digo a los dominicanos que nos escuchan esas personas no son de fiar como los quieren en realidad para llevar droga a veces los matan en el camino y los echan al agua y se los comen entonces la familia acá pensando que rezándole a Dios que hayan llegado bien a Puerto Rico en Puerto Rico pues no saben si salieron o no salieron y simplemente desaparecen o sea que una vez están en Puerto Rico obviamente se trata con toda la dignidad pero el Coast Guard la Guardia Constitucional de Estados Unidos el Servicio de Protección de Fronteras y de Vesiliencia de Fronteras y la Policía de Puerto Rico vamos a hacer cada vez más lo posible por desalentar que se mercadee con seres humanos porque de nuevo es gente uno ve apresados ¿qué hacen con ellos? el gobierno de los Estados Unidos lo lleva al tribunal y luego pues se inicia el proceso pero eso lo hace el gobierno de los Estados Unidos no el gobierno de Puerto Rico José gobierno federal geográfica geográficamente y culturalmente en alguna manera tan cerca de los puertorriqueños sin embargo estamos tan lejos al mismo tiempo hemos ido a Estados Unidos como 5 o 6 veces este año a Puerto Rico ninguna vamos a hacer un programa en Puerto Rico y a mí me me encantaría me da mucha satisfacción lo podemos hacer desde la Casa del Gobernador si quisieran a la fortaleza se merece un aplauso se merece un aplauso a la fortaleza en la fortaleza exactamente estamos tan cerca y tan lejos y a mí se me ocurre la pregunta porque vi que los medios resaltaron que usted le prometió o de alguna manera opinó en favor de colaborar con el gobierno dominicano sobre el tema de la seguridad la seguridad ciudadana ¿cuál sería esa colaboración? ¿qué nos puede traer para acá que nos ayude con eso? nosotros hemos logrado implantar un plan anticrime efectivo de nuevo el hecho de que haya plan es innovador el gobierno anterior había admitido no tener plan digo no es un ataque político el pasado gobernador le dijo a la prensa ¿se ve de huilas? no a Fortuño Fortuño le dijo a la prensa que no tenía un plan anticrime ¿así mismo lo dijo? así la periodista le preguntó donde está su plan anticrime y él dijo que lo que tenía era un si no mal no recuerdo dijo bosquejo un bosquejo un borrador y ya llevaba estaba en su tercer año de gobierno ustedes tienen un plan un plan está escrito en un documento tiene rehabilitación intervención y prevención y en ese sentido está puesto en marcha ahora bien lo primero que hay que entender y hoy se reúne el superintendente de la policía con el el jefe de la policía sí y fue una petición que de entrada nos hizo el señor presidente Medina hay que entender el problema y el problema del crimen es un problema complejo por lo tanto no se soluciona con estribillos políticos ni se soluciona con soluciones simples necesita soluciones complejas pues nosotros implantamos un plan de de prevención rehabilitación intervención mucho más efectivo como decía hemos logrado aumentar 300% atrapar droga ilegal en las costas y en los puertos hemos reducido 30% de los asesinatos hemos pasado leyes mucho más rigurosas que si a usted le atrapan con un arma ilegal garantizado por lo menos dos años de cárcel sin derecho a probatoria o libertad por lo menos dos años de cárcel va a tener pero a la vez hemos empezado a trabajar con los jóvenes entonces el examen para entrar a la universidad ya se llama el college board lo estamos dando gratis para los niños para las niñas en su escuela y en horario escolar antes era un sábado tenían que trasladarse a otro pueblo y pagar ya aumentamos 40% el número de estudiantes que toma el college board y así hemos aumentado también el número de estudiantes que solicita la universidad el programa de recreación y deporte se ha ampliado otra vez y estamos dando haciendo ligas nacionales menores de manera que mantenemos a los chicos estudiando ocupados en deporte además eso ayuda a rescatar el espacio por ejemplo la cancha de baloncesto o el parque de pelota del barrio que antes lo usaban los malandrines para hacer su fechoría o vender droga ya fue rescatada ahora hay una liga de baloncesto una liga de pelota donde están los papás donde están los nenes donde está todo el mundo jugando donde está la comunidad aplaudiendo echando balones a sus niños por lo tanto el lugar está rescatado lo ocupamos el lugar hay mucho que andar oye no hemos llegado a la meta ¿cuánto gana un policía en Puerto Rico? un poco más de 2 mil dólares al mes ¿cuál? ¿cómo? pero la más de 2 mil dólares al mes 86 mil pesos 2 mil dólares el número exacto del salario mínimo de un policía pero pero recordarán que la vida allá 90 mil y pico pesos allá es un poco más cara el costo de vida 120 dólares hay que ver eso el poder adquisitivo sí claro entonces pero hemos hecho más le dimos a la policía el nuevo equipo cuando yo llegué había un solo helicóptero ahora hay 7 va a haber 9 el dinero que ellos ingresan por horas extras o sea cuando trabajan más se les paga horas extras se les paga horas extras y el dinero y el dinero de horas extras no paga taxes el dinero de las horas extras bueno hay que saludar Julio a quien acompañe al gobernador pero es un costo de vida superior un costo de vida mayor que acompañe al gobernador de Puerto Rico el señor Jesús Manuel Ortiz que es su secretario de prensa Doris Lamoso que es asistente del gobernador que bueno según los reportes que uno recibe ha sido muy exitosa su política de empleo ha sido muy valorada en poco tiempo usted ha logrado como usted decía reducir la tasa de desempleo y crear muchos empleos nuevos sin embargo una de las desde el punto de vista económico una de las críticas que le hacen a usted es que supuestamente no ha sabido manejar muy bien el asunto de la deuda externa de Puerto Rico y que eso ha llevado incluso a deteriorar la imagen internacional en términos de los bonos y una serie de cosas ¿cuál es la realidad de esto? bueno déjenme ponerlo de esta forma el día que yo gané las elecciones y vi el déficit pensé pedir recuentos para ver si el resultado era otro a ver si me he ganado el otro pero la ley en Puerto Rico dice que solo el que pierde puede pedir recuentos yo llamé al ex gobernador y le dije le dije mire pida que cuento y yo no me voy a oponer pero no broma broma obviamente no lo llamé la realidad que encontró fue terrible mire de un presupuesto de 9 mil millones de dólares había un déficit de 2 mil 200 millones de dólares es decir 24% del presupuesto no existía estaba presupuestado estaba el dinero comprometido y no estaban los chavos en el banco igual que aquí el dinerito no estaba allí en los primeros 18 meses de mi gobierno yo cogí el déficit de 24% 2 mil 200 millones de dólares y lo llevé a cero a cero en 18 meses no hay déficit sin despedir ni siquiera a un empleado público ¿cómo lo logró entonces? pues la magia en primer lugar reubicando el dinero utilizando el dinero para las prioridades en segundo lugar con lo que nosotros llamamos attrition que es de cada empleado que se retira pues tú coges de cada dos empleados que se retiran coges solo uno de cada 10 coges cuatro y racionalizando la nómina exactamente entonces pues digo medidas fuertes algunas medidas tuvieron más popularidad otras tuvieron menos popularidad pero lo cierto es que logramos llevar el déficit a cero por primera vez en 22 años hay una generación de puertorriqueños completa que la primera vez que ve un presupuesto balanceado es ahora y estamos pagando toda nuestra deuda sin financiamiento es decir los gobiernos anteriores ¿qué hacían? cogían prestado para pagar deuda entonces pues la deuda era cada vez mayor y por lo tanto tenían que coger cada vez más prestado para pagar deuda y siempre siguiendo viendo entonces además hemos detenido la hemorragia de fábricas que cerraban y de hoteles que cerraban no ha cerrado no se ha ido de Puerto Rico ninguna empresa lo que hace es que algunas han reducido operaciones otras han ampliado operaciones y hemos traído nuevas empresas los hoteles están volviendo a abrir las líneas aéreas están volviendo a volar ya llegamos otra vez a 8 millones de visitantes del aeropuerto Muñoz Marín el cuatrino pasado por primera vez de la década del 80 8 millones están entrando 8 millones casi 8 millones y medio esperamos llegar a 8 millones y medio ya pronto vamos por 5 pero sé que con estos planes que estamos haciendo Adilu y yo lo vamos a lograr va a subir el turismo aquí va a subir el turismo allá claro porque puedes hacer un 1-2 de aquí para allá de allá para acá claro y por supuesto algunas medidas de las que tomamos pues tuvieron algunas repercusiones entonces me mencionan el mercado internacional mira hay 3 casas de crédito Moody's Standard & Poor's Fitch las 3 están 2 años atrasadas y si son casas de préstamo o evaluadoras de riesgo evaluadoras de riesgo calificadoras de riesgo entonces están tan atrasadas que el mercado no les hace caso ellos dijeron que en marzo yo si salía al mercado no iba a poder vender bonos y que si vendiera 12% vendía al 8% y tenía 4 compradores por cada bono al 8% más barato que aquí aquí los últimos le pusimos al 9 y pico al 8% entonces pues si ha habido por ejemplo hay los republicanos extremistas derechistas de Estados Unidos pues se oponen a mi gobierno porque yo derroté a su niño símbolo en las elecciones entonces pues ellos no les ha gustado eso es un gobierno ciertamente liberal el que hay en Puerto Rico tanto en la relación con los inmigrantes como en la relación con la comunidad LGBT como en la relación con la protección ambiental yo como gobernador en los primeros 20 meses de gobierno he aprobado legislación para proteger más tierra en Puerto Rico protección del ambiente y de los recursos naturales que todos los demás gobiernos del país juntos en la historia sí en el caso del turismo señor gobernador porque así como los puertorriqueños pues eran una parte muy importante del turismo en la república dominicana ellos prácticamente eran los que hacían el festival del merengue los que más venían al festival del merengue así mismo había una gran cantidad de dominicanos que tenía Puerto Rico como su destino principal y hay muchos lugares comunes que para la clase media y clase media alta dominicana eran lugares muy visitados que el hotel san juan que no teníamos todavía grandes malls en la república dominicana que entonces la plaza las américas y todas estas cosas sin duda hay alguna coordinación para incrementar ese turismo tanto de dominicanos hacia puerto rico como de puerto rico hacia la república dominicana sí sí es parte de lo que hablamos ayer el presidente y yo porque son agendas que si hay veces que las circunstancias surgen de manera silvestre verdad como los hongos después de la lluvia y así había estado pasando y de nuevo había habido grandes esfuerzos históricos podemos mencionar aquellos esfuerzos de Muñoz y Bosch sin duda alguna y sé que me consta que el presidente Fernández tuvo algunos esfuerzos con la gobernadora Sila Calderón el presidente Mejías con la gobernadora Calderón en cuanto al intercambio académico pero no había esfuerzos concertados permanentes esta comisión bilateral que estamos creando el presidente y yo es para darle permanencia a esfuerzos bilaterales ¿cómo se le daría permanencia? porque ustedes van a terminar su mandato juntos dentro de unos dos años ¿cuándo usted termina? tres años yo termino en el 2020 porque voy a ser reelecto en los diez él puede él puede él puede él puede ustedes salgan de sus puestos entonces esa bilateralidad se rompe por el riesgo de romper si no se asienten una ley siempre hay riesgo siempre hay riesgo sin duda alguna lo que tenemos que hacer es el éxito garantiza la permanencia obviamente uno siempre puede pensar que puede venir un gobernador porque todos los hemos tenido o un presidente que atienda con mezquindad el tema de que eso lo hizo un gobierno anterior pues yo no le voy a dar continuidad una cosa en la que me he estado preocupando mucho es que las cosas las cosas que están bien pues continúa lo que está bien decía Danilo continúa lo que está bien hay algo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho está claro bueno pero si le digo y llego papá y después llego mamá no oye pero bueno ese era su eslogan esa era la esa era su eslogan de campaña y después cuando vino la señora presidenta llego mamá y bueno primero la gente yo me he mantenido muy 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 al tanto al fin y al cabo todos llevamos Dios, Patria y Libertad en el corazón pero está claro está al tanto Marilena ¿cuál es la situación a nivel de violencia de género y de feminicidios en Puerto Rico si es una de sus prioridades el tema y al hacerle la pregunta pienso por ejemplo Francesca Duarte la joven dominicana que perdió las extremidades víctima de una agresión de su pareja o sea aquí en el país mueren cerca de 200 mujeres cada año son agredidas cientos y cientos y dominicanas residentes en el exterior ocurre lo mismo ¿es una prioridad para usted? ¿y cuál es el diagnóstico? lo es tenemos menos menos que los años anteriores pero en estos días hemos tenido una escalada es algo que estaba trabajando de hecho esta misma mañana sobre ese tema y bien noticias al respecto estamos perfeccionando un plan para atender esta escalada que ha habido Puerto Rico tiene una ley muy activa que es la ley todo el mundo lo conoce popularmente como la ley 54 la ley de violencia doméstica que ahora desde mi gobierno yo pasé legislación para incluir las parejas del mismo sexo en la aplicación de esa ley el problema de la violencia de género es un problema mundial y tenemos que de nuevo problemas complejos necesitan soluciones complejas la principal medida que podemos tomar es la educación y en ese sentido mi llamado a las mujeres dominicanas y a las mujeres puertorriqueñas que me escuchan es a no tolerar la violencia de género en el caso más reciente que tuvimos en Puerto Rico es de un hombre que mató a su mujer de la misma manera que había matado a su ex mujer hace dos décadas reincidente entonces pero si la chica lo sabe un hombre que es capaz de levantarle la mano de siquiera levantar la mano para amenazar a su mujer esa debería ser ya de entrada la razón para que lo deje de inmediato para que llame a la policía le vamos a dar asistencia lo principal que necesitamos es educación en cuanto a los hombres no saben cuánto se reduce su hombría en lugar de aumentarse a la hora de siquiera de siquiera amenazar amenazar siquiera ofender cuántas mujeres mueren cada año no tengo el dato conmigo ahora pero gracias a Dios lo hemos logrado deducir ahora en estos días la escalada me preocupa y puede haber alcanzado los del año anterior pero si es un tema que de hecho esta mañana el primer tema es el el primer tema que atendí cuando me levanté por la mañana empecé a tener verdad conversaciones con la gente en Puerto Rico fue el tema de la violencia doméstica para dar el dato de la policía como cadete cobran 1818 dólares y como agente empiezan en 2200 dólares empiezan en 2200 dólares llegaremos a ese algún día los policías están escuchando pero bendito no quiero no quiero ser injusto hay un costo de vida distinto hay una realidad distinta yo tengo una anécdota la renta ya es mucho más cara hay cosas que son mucho más antes de la pregunta tengo una anécdota de la policía de Puerto Rico estando nosotros con el presidente Jorge Blanco nos pusieron unos franqueadores a un vehículo que andaba Salvador Jorge Blanco me acuerdo se lo conoce pues recuerdo falleció hace unos años bueno el caso es que los periodistas de palacio antes de la pregunta nos reunimos para agradar a quienes los policías que nos estaban sirviendo como franqueadores nosotros nos reunimos como dos mil y pico de dólares llamamos al comandante y nos lo estábamos dando y dicen no mire lo mejor que ustedes hacen es no darnos dinero sino hagan ustedes una comunicación a la policía de Puerto Rico y digan el trato y como nosotros le servimos que eso nos sirve más que el dinero wow igualito que aquí igualito que aquí nos fuimos con vergüenza de ahí bueno mira y le mandamos la comunicación yo estoy muy orgulloso de los policías puertorriqueños tengo tengo que decirla pero aquí aquí hay una policía de la que estamos orgullosos también no le paga dos mil dólares pero con seis pesos ahí voy estoy muy orgulloso de la policía de Puerto Rico ahora tengo que decir que la policía dominicana ha mejorado dramáticamente así es muy y yo que tengo cuando vengo aquí contacto con policía y con gente de la fuerza armada el trato ha sido de primerísimo orden de primerísimo orden y le tengo que decir a los dominicanos está observándolos en la calle en los lugares donde dan el tránsito en sus motoras en sus vehículos de transporte y tienen que sentirse muy orgullosos y déjenme decir lo siguiente criticar a la policía es función de la democracia como a cualquier entidad de gobierno ahora bien usted tiene que tener los pantalones y la falda bien puesta para ponerse una pistola en el cincho y salir a combatir el crimen hay que respetarlo hay que respetarlo y cuando yo es algo en Puerto Rico es algo que una conciencia social que también estoy tratando de cambiar cuando uno encuentra un policía en la calle se le refiere a él como señor policía señora policía señor oficial agente con el mayor respeto porque esa persona sale a defendernos a la calle en todos lados hay manzanas hay manzanas podridas hay broncos por supuesto ahora bien que son más los buenos que los malos yo estoy convencido una pregunta finalmente es bueno es casi doble viene la final tuya ahora y después la de finalmente yo quiero decirle donde está José David Figueroa Agosto alia alia Junior Capsula que si está en Puerto Rico está en Estados Unidos porque dicen que está en Brooklyn no sé pero guardado está guardado está guardado bien guardado está bien guardado no en Puerto Rico no en Brooklyn no sé no sé en qué no no la verdad no 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 tengo información es la policía federal no sé que está guardado es la policía federal que lo tiene finalmente juntos los cuántos cuidados ponen en un narcotraficante en un delincuente bueno pero no es común porque el daño que genera la droga es demasiado terrible pero que hay muchos hay muchos tenemos que cogerlo a todos como están los dominicanos allá que residen allá en Puerto Rico están bien están tranquilos no hay problemas con ellos siempre hay que mejorar siempre hay espacio para mejorar tú males de décadas no lo resolves en 24 meses en 20 meses yo las medidas que hemos tomado han sido muy bien acogidas por ellos me lo dicen en la calle yo no he tenido ningún issue principal de abuso policíaco en Puerto Rico contra la comunidad dominicana el superintendente implantó un curso compulsorio en la academia de la policía de cómo tratar a los inmigrantes y de cómo tratar a la comunidad LGBT por supuesto surgen no quiere decir que no haya surgido algún caso donde algún policía se alega que abusó de su poder pero son cada vez menos y la comunidad sabe que estamos haciendo cada vez más a su favor ¿cuántos son los puertorriqueños ahora mismo en la demografía? en la isla 3.75 millones 3.65 millones 75 millones somos 10 y cuál es el presupuesto de la isla 9.750.000 alrededor de eso 9.800.000 aquí son 11.000 y cuáles son los niveles de pobreza estadística bajo el nivel de pobreza federal está alrededor del 50% pero bajo el nivel de pobreza federal federal no tengo el dato conmigo señor gobernador le manda decir uno de los que trabaja con nosotros en el horario de 5 a 7 de hecho te puedo proveer los dos datos no tengo tampoco el dato certero cuando habla de pobreza federal son los indicadores norteamericanos exactamente que uno de los que trabaja con nosotros en el horario de 5 a 7 es de Yuma una localidad de la provincia Humberto Paniagua dice que allá en Yuma está la casa donde vivió Ponce de León que es el representante de Puerto Rico en San Pedro de Macorís hay una ruina de lo que se conoce como el casino de Puerto Rico cuando los puertorriqueños venían aquí que sería interesante en San Pedro está la ruina todavía no la han tumbado dice Humberto que sería interesante ahora los acuerdos que usted está haciendo con el presidente Medina para el turismo tratar de rescatar eso y convertirlo en un monumento para atraer me parece una idea extraordinaria y lo que mencionaba de cuando los puertorriqueños venían mucho es parte de mi agente motor con esto del trato a los inmigrantes porque me consta de primera mano por familia mía que vino acá y yo tengo familia familia no sé si hay que hacer el llame igual familia política es decir familia política dominicana ajá muy 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 cercana ya fallecidos verdad pero me consta de primera mano como fue mi familia atendida o parte de mi familia atendida cuando venía a trabajar acá en la primera mitad del siglo XX del trato que se le daba a los puertorriqueños el trato cordial amable de hermanos por lo tanto yo crecí y mi casa me inculcaron que no era justo como nosotros entonces en la segunda mitad del siglo XX estábamos tratando a los dominicanos que iban a trabajar allá señor gobernador no pero no falta la pregunta y en la domanda está también la casa de Puerto Rico yo le hice la pregunta hice un comentario me falta una pregunta que quisiera quisiera hacerse la porque es lógico que cualquier puertorriqueño que tiene algún nivel de poder e influencia uno le gusta siempre tener la observación sobre este caso es decir es para Puerto Rico más conveniente estado libre asociado o ser un estado independiente con todo lo que implica sin perder la relación con los Estados Unidos somos libres porque lo somos asociados porque lo queremos ser esas son palabras de un expresidente de Estados Unidos somos un estado libre asociado libres porque lo somos asociados porque queremos yo creo que nosotros hemos logrado una relación que tiene que mejorar pero que tiene esa ventaja es capaz de atemperarse las necesidades a los tiempos la 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 república con la república dominicana tiene sus ventajas tiene sus desventajas los estados federados tienen sus desventajas y su ventaja igual es el estado libre asociado para la realidad puertorriqueña esa innovación que hizo la generación le llamamos la generación del 40 cuando en 1952 lograron el desenlace de la generación del 40 en el establecimiento del estado libre asociado usted en primero en principio ustedes por ejemplo la propuesta de Luis Muñoz Marín era la la independencia pero luego como que abandonaron Muñoz en su juventud fue independentista pero y puesto en palabras de él en una poesía que se llamaba panfleto decía eh 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 he roto mis sueños como se rompe una espada inútil contra una rodilla he ahogado mis sueños para saciar los sueños de los hombres que lloraron y sudaron y rabiaron por sazonar mi café que decía Muñoz mi sueño personal que era el sueño de la independencia para él no era tan importante como el sueño del trabajador de la caña del hombre del trabajador de la mujer trabajadora que vivía en una pobreza extrema y que eh había otro camino que no era el que él prefería que le iba a llevar justicia a esas personas y él dijo prefiero sacrificar he ahogado mis sueños para saciar los sueños de la gente si mañana cambiar el estatus de Puerto Rico con relación a Estados Unidos ¿Puerto Rico puede seguir solo en términos económicos? mira yo favorezco el estado libre asociado y que el estado libre asociado evolucione a las necesidades actuales los pueblos eh igual que los seres humanos pueden alcanzar lo que se propongan eh la propuesta del país es adelantar el estado libre asociado hay quienes dicen que debemos diluirnos y ser un un estado de Estados Unidos independientemente de que somos una nación yo estoy en desacuerdo aunque respeto la opinión distinta yo he nombrado jefes de gabinete que creen en la estadidad y he nombrado jefes de gabinete que creen en la independencia eh mucho más que cualquier otro gobernador o sea que respeto sus pensamientos pero entiendo que que la propuesta de futuro es el desarrollo de la estabilización señor gobernador los pueblos como los hombres pueden alcanzar lo que se propongan la situación con Vieques ¿cuál es en estos momentos? la marina no está allí estamos eh iniciaron los procesos de limpieza pero muy lento y estamos poniendo la presión que podemos al gobierno de Estados Unidos la marina de guerra para que adelante en esa en esa limpieza y que la limpieza eh que se que se dé sea una que permita el acceso humano a los terrenos bueno gracias 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 al gobernador de Puerto Rico Alejandro Javier García Padilla que me preguntaron ahorita en el 2011 hubo 26 muertes por violencia de género 26 26 a esta fecha quiero decir a esta fecha a esta fecha en el 2012 hubo 21 esta fecha en el 2013 hubo 17 esta fecha no me han confirmado ves como ves en 2014 y en 30 segundos como protegen a las víctimas de casos de pederastia de parte de sacerdotes de la iglesia que tanto en Puerto Rico como acá hemos tenido casos por primera vez si el caso del nuncio fue terrible de hecho un nuncio que se había metido en la política puertorriqueña ah se metió en la política de ella de que forma a favor del movimiento estadista este el departamento de justicia de Puerto Rico por primera vez en la historia ha intervenido y está activamente en la corte tratando de encauzar a los sacerdotes que han cometido esas desviaciones esos delitos yo soy católico practicante eso me ha buscado algunos pinches porque como sabe estoy tomando políticas muy a favor de la comunidad LGBT y he nombrado a puestos importantes en Puerto Rico personas de la comunidad LGBT pero pero obviamente uno de nuevo hay manzanas malas donde quiera y el que comete un delito tan atroz como el abuso sexual de menores pues tiene que ser llevado a la justicia en mi caso como católico católico máxima si se trata de una persona Graciela Graciela Hernández te pide te pide por favor me pide por favor dígale a María Elena que me le dé un beso al señor gobernador Graciela ese es un hombre casado un beso de cariño Graciela la posición de gobernador no no inhabilita la capacidad de sonrojarme o sea que en este momento con eso que mis orejas pasen a ser del color de mi partido el gobernador láncelo un besito por el micrófono un beso grande Graciela y a todo el pueblo mexicano dedicado a ti Graciela tiene limitaciones bueno pues gracias al señor gobernador gracias muchas gracias cambio y fuera madre